Mi prima Gisela, que ya tiene internet en la escuela, dice que todo está en la nube. Que podemos poner en ella todo lo que queramos para luego volver a cogerlo cuando se nos antoje. Y no solo coger lo nuestro, sino cualquier cosa que hayan depositado los demás. Y sin que nadie te diga nada. ¡Alidel! ¡Apúrate, que nos hacemos algo! ¿Y la mochila? ¡Apúrate, chiquito! Nosotros no tenemos internet todavía en nuestra escuela. Pero mi hermano pequeño, según opina mi madre, lleva en la nube desde que nació. Alidel, si tú haz la tarea, hijo, no te extraigas. No te extraigas, hijo. Haz la tarea. Mi hermanito quiso coger unas cosas de la despensa que habían depositado otros. En concreto, mi madre. Pero a él sí le dijeron algo. En concreto, mi padre. Nuestra casa está en la comunidad de Ingatambo. Ingatambo está en el distrito de Tumbadén. Tumbadén está en la provincia de San Pablo. San Pablo en el departamento de Cajamarca. Cajamarca en la firme y feliz República del Perú. Perú está en América del Sur. Y América del Sur en el mundo. El mundo es un lugar lleno de cosas que aprender. ¡Bienvenidos! 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 Gracias por ver el video.